Hay un fragmento de la mañana, en el Museo de la Escarcha, hay un salón con mil ventanas, y ay, 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 toma este vals, y este vals, y este vals, con la boca cerrada. Y en Viena hay cuatro espejos, donde juegan tu boca y los ecos, hay una muerte para piano, que pinta de azul a los muchachos, y hay mendigos por los tejados, y hay frescas guirnaldas de llanto, y ay, 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 toma este vals, y este vals, que se mueren mis brazos. Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals de sed, de fuente y de coñac Que moja su cola en el mar Porque te quiero, te quiero amor mío En el desván donde juegan los niños Soñando viejas luces de un grío Por los rumores de la tarde tibia Viendo ovejas y lirios de nieve Por el silencio oscuro, oscuro de tu frente Toma este vals, y este vals, y este vals de cintura quebrada Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals de sed, de muerte y de coñac Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals de sed, de muerte y de coñac Que moja su cola en el mar Y en Viena bailaré contigo Con un disfraz que tenga cabeza de río Mira qué orillas tengo Deja cintas, dejaré mi boca entre tus piernas Mi alma en fotografías y azucenas En las ondas oscuras de tu andar Quiero amor mío, amor mío, dejar Violín y sepulcro en las tintas del mar Quiero amor mío, amor mío, amor mío Dejar violín y sepulcro en las tintas del mar Quiero amor mío, amor mío, amor mío, amor mío En el mar, en el baño En boca su cola y en el mar En el mar, en el mar Porque, porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Porque te quiero amor Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Amor 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 Amor